Ojalá ver esos vídeos que había del pendrive. Ayuso llevó 100 pendrives con forma de chulapa para repartir en Estados Unidos. ¿Se acuerda cuando fue a Estados Unidos que se paseaba por ahí con el café en la mano? Que no le importaba a nadie, que estaban todos en Estados Unidos como diciendo ¿Pero esta señora quién es? Que parecía la presidenta del gobierno. Pues exactamente, pues así. Ayuso llevó 100 pendrives con forma de chulapa para repartir en Estados Unidos con dosires sobre su figura política y vídeos promocionando la Comunidad de Madrid. No habéis pensado, ojalá, ver esos vídeos que había del pendrive. Esa es la filtración que queremos, ojalá. Y dice Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, viajó en septiembre de 2021 a las ciudades estadounidenses de Nueva York y Washington DC para potenciar la Comunidad de Madrid como referente económico, político y cultural. Y lo mejor que teníamos que ofrecer a la Comunidad de Madrid era Ayuso. El español explicó que Ayuso portaba con ella varias memorias USB para repartir a las personas con las que se reunía. Te lo juro, es que ojalá. O sea, es como el típico regalo que te hace en una boda y tiras. En plan, ¿para qué quiero yo esta mierda de pendrive? Típico pendrive que te encuentras dentro de 10 años y dices, ¿qué habrá aquí? Y te encuentras vídeos de esta señora a saber de qué. O sea, a saber de qué. Serían esos vídeos en playa paseando por Madrid, ella acariciando perros, ella llevando abuelitos a la residencia en la que luego mueren los abuelitos. Ese tipo de vídeos, ¿no? Me parece impresionante esta noticia. Yo solo quiero que alguien, si lo tiene, nos mande un pendrive, por favor. Que queremos ver los vídeos en Spanish Revolution en directo. Yo me comprometo a ponerlos todos y cada uno promocionando los vídeos de la Comunidad de Madrid, por favor. Claro, su clip de campaña haciendo running, los totales que ha dado sobre la cañada real, en plan, bueno, es que se pasean en Porsches y luego no tienen luz. Claro, claro. Los 100 USB costaron 5,60 euros cada uno. Y Ayuso, ¿pero cuántos gigas eran los USB? Y Ayuso repartió 60 en su viaje. O sea, que imagínate cómo sea la cosa para llevar 100 y solo repartir 60. Y dices, pava, lo podías haber repartido entre la gente, ¿no? De Estados Unidos, para que tuvieran un recuerdo. 2 gigas o así seguro, claro. Serían una mierda el USB, porque 5, bueno, es que, claro, ya hace mucho que no compro un pendrive, porque es verdad que ahora, realmente, no con Google Drive, con el mail y tal. A ver, también habrá que ver si esto era sin comisión o con comisión. Porque igual con comisión costaban 35,60. Y es lo que no nos están contando en esta noticia. Sobraron 40 pendrives. Me gustan, pocos me parecen que sobraran 40 pendrives, la verdad. Porque si realmente, de esos 60 pendrives que se han repartido, al menos 6 lo han abierto, ya me parecería muchísimo. El exalcalde de Nueva York, ICO de Bloomberg, el jefe del gobierno de Buenos Aires. Imagínate a esa gente quedando con sus colegas y haciendo una proyección de los vídeos de Ayuso, ¿eh? En su casa, como diciendo, madre mía, madre mía, lo que nos ha mandado esta tía, que podía haber traído un sobrejamón, se podía haber traído unas bravas, y nos trae un puto pendrive con sus vídeos. Hay que tener unos ovarios, vamos, gigantes. ¡Gracias!